Fuerte el aplauso! No puedes romper la puerta de ti hacia el cielo Te ves bastante bien aquí Pero no eres realmente bueno Nunca sabes que había sido antes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuerte los aplausos de todo el público Fuerte los aplausos de todo el público Fuerte los aplausos de todo el público Fuerte los últimos t impresiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!